Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo mal Que a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar Que soy solo un esclavo, que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta, no te imaginé No, no, como algo en un par Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Me imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Me metiste en mi ser Te encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no, como algo en un par Te busqué sin cesar Pongo huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Tan perfecta Tan perfecta Tan perfecta Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos ¡Gracias!